Y pues como está pasando este tema de la discusión, el debate, la pelea, en Twitter nos estamos haciendo. Oye, que sean sensibles. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo van? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y esto es Diagnosis, mi canal para hablar de todo aquello LGBT aquí en YouTube, un canal hecho para responderle a ustedes sus preguntas acerca de lo LGBT y para yo también compartirles mis historias acerca de la vida dentro de la diversidad. Hey, me fijo muy bien en lo que ustedes están escribiendo en este canal a nivel de comentarios y trato de levantar algunos al final de cada video, aunque no obstante, si ustedes ven algo que preguntó alguien más y que ustedes sienten que pueden responder, pues entren a la pregunta, porque para eso es hacer un gran foro de discusión entre nosotros acerca de la vida LGBT y darnos un poquito de ayuda, cariño, apoyo y compañía. Y quiero hablar de un tema que si bien ya había tocado tangencialmente en mi video de la transgénera, un video donde hablo acerca de cómo estoy cansada de que me digan que soy un transgénero. Así que para ser obvio el hecho de que yo soy mujer, ando por la vida diciendo esta cosa que es tan ridícula, pero pues a veces a propósito le estoy diciendo a la gente que soy una transgénera. Hace sentido para ver si ya desde el lenguaje le cachan que una es mujer. Ay, sí, te tengo que presentar a mi amiga Ophelia. Ella es un transgénero que es lo máximo. No, mija, una una transgénero, soy una mujer transgénero. En fin, el tema es que en ese video levanté tantito por encima esto del famosísimo lenguaje incluyente o inclusivo o lenguaje no sexista o lenguaje feminista. Bueno, me entienden, me entienden eso de la X, la E, el decir las ingenieras, usar ellas o ellas o ellas robas y demás. Es como entre comillas raro uso del lenguaje que básicamente es una adaptación que está buscando remarcar desde las palabras el hecho de que hay mujeres presentes en el mundo. Y pues si bien sí está el video de la transgenera, llegué a sentir que también es necesario hacer un video solito para hablar del tema del lenguaje incluyente porque hay gente que se está poniendo muy pinche espasional acerca del uso de unas letras más y unas letras menos en su lenguaje. ¿Usted sabe lo que está negando? No, yo lo más hermoso que hay en este mundo que se llama lunfardo. Vení acá, vení acá, vení acá. Está negando lunfardo. Nada que ver, te pido por favor no te metas con la Academia de Lunfardo porque es lo último que puedes hacer. No vas a tardar todos los lenguajes. Pero que había gente que estaba en contra de lunfardo. Y entonces, y antes de arrancar, solamente me gustaría dejar en dicho que la base de la existencia del lenguaje incluyente es eso, incluir. O sea, no se llama el lenguaje incluyente de agra para gente. Y si bien yo sé que hay gente que anda por la vida gritando no, diversidad no, si tiene diversidad es malo, malo, malo. No, 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 yo no quiero saber nada de la diversidad. La verdad es que siento que el lenguaje incluyente es en parte polémico porque pues si hay gente que está corriendo por ahí diciendo oigan, necesitamos un nuevo lenguaje incluyente que no tenemos. De cierto modo implica que lo que estamos usando era lenguaje excluyente. Y a muchas personas simplemente no les gusta que por estar haciendo algo que para ellos o ellas es normal. De repente se les para alguien enfrente y les digan Hey, no seas un marrano sexista, hombre asqueroso, que no incluye a las mujeres en nada. Y estas personas que están un poquito como desentendidas del por qué se necesita un lenguaje incluyente quedan como medio paralizadas o en shock de wow, wow, wow. Yo no le quería hacer daño a nadie. Yo no sabía que le estaba haciendo daño a nadie. Pero bueno, eso no le quita que el uso que se le da al lenguaje español hoy y mayoritariamente, pues tiende a ser muy sexista. Y la verdad eso tiene que ver con el hecho que el lenguaje tiene tantitos como tintes que te invitan a ser sexista accidentalmente, pero está completamente relacionado al cómo se desarrolló el lenguaje español, porque hasta acá todo el lenguaje español había sido propuesto, organizado y curado básicamente por hombres que, si bien han hecho una cantidad de desarrollos acerca de la consistencia del lenguaje, cómo funciona, cómo lo conectamos, cómo lo estructuramos, también han hecho varias suposiciones bien pendejas acerca de la vida en general. O sea, de entrada ellos declararon que el uso de la O es terminología de género desmarcada y entonces para los casos de las mujeres va a tocar marcar que puesto en otras palabras. Básicamente esto quiere decir que estos hombres determinaron que si una dice estoy en casa con todos, pues eso ya incluye a hombres y a mujeres. Y miren, esta no es una decisión 100 por ciento pendeja, porque la verdad es que la otra opción era usar el femenino como neutro, es decir, estoy en casa con todas, aunque solo tengas a hombres en la casa. Y lo que pasa es que en el momento en el que se están tomando estas decisiones, la verdad del cuento es que la presencia femenina en cualquier lugar, básicamente era minúscula. Pero donde sí se pusieron bien pendejos fue en el caso de las aristas a estas reglas que tienden a ser excepciones, pero que en últimas comunican cosas acerca de sus pensares de la vida. Por ejemplo, en ciertos cargos y profesiones solo existen masculinos y pues técnicamente eso los carga también con la posición de ser el neutro, pero en otros cargos y profesiones de repente si dicen sabes que acá hacemos una palabra específica para el femenino porque pues igual y se usa mucho. Y entonces te quedas con la pregunta de qué pedo? O sea, hay palabra y exposición específica para la sirvienta, pero no existe tal cosa como la presidenta. Y es que justo esa es la gran discusión. Si vamos a tener aristas, casos únicos, momentos especiales, situaciones por fuera del estándar para declarar que ciertas mujeres ejercen alguna profesión, entonces o todos en la cama o todos en el piso. Podríamos borrar todas las palabras que tienen marcado femenino y volver a tener los neutros o asumimos que se pueden crear marcadores femeninos para básicamente una cantidad de cosas que simplemente no se hacían antes. Una de esas dos invisibiliza y por consecuencia las feministas y muchas personas por fuera de los feminismos, quizás podríamos decir personas aliadas, se tomaron a pecho el decir entonces vamos a hacer muchas palabras que pongan ese marcador femenino porque necesitamos recalcar. Y quien estaba organizando estas como reglas del lenguaje, pues básicamente le valió borro considerar la opción que algún día si habría presidentas, ingenieras, alcaldesas. Y lo digo porque si se consideró la opción de que existan sirvientas. Pues mira, en este año vamos a llegar a que más o menos el 40 por ciento de la población laboral va a ser mujeres. Y aquí es que les digo que uno de los modos de remarcar que hay mujeres en el espacio laboral es así, usando el lenguaje incluyente. Y antes de que se comiencen a preguntar, pero por qué chingados tengo que remarcar que hay mujeres en el espacio laboral? Yo solo quiero chambear Ophelia, no te pongas de intensa. Yo soy ingeniero, me vale gorro. Yo no tengo por qué andarle diciendo a todo el mundo que soy una mujer ingeniera. La chingada es que si yo no es un punto más o menos válido, no todo el mundo tiene que usar el lenguaje incluyente. Veanme bien a los ojos. No todo el mundo tiene que usar el lenguaje incluyente. Les voy a volver a repetir ese dato. Las mujeres quienes representan la mitad de la población humana, si es que no tantito más, solo son el 39 por ciento de la gente que trabaja. O sea, hay desigualdad. Eso es lo que tenemos que solucionar, por lo menos en temas de oportunidades, y de acceso que van a salir personas a decir pues es que o sea ese 10 por ciento o 11 por ciento de mujeres que no está trabajando es porque no quieren las viejas. O sea, les gusta echar la hueva en casa. No, no hay desigualdad y estamos tratando de solucionar eso. Y entre muchos esfuerzos para incluir a la mujer en el espacio laboral o social, este esfuerzo, el del lenguaje incluyente, lo quiere hacer también desde el lenguaje. Una cosa que tú creerías que es sumamente más fácil de hacer, porque la verdad es que las entidades que se dedican a regular el uso del lenguaje español no han hecho más que añadir palabras y cambiar el diccionario desde que básicamente desde que yo tengo recuerdos, pero por motivos bien pinches raros. Aún haciéndole todo esto al diccionario, el mero momento cuando alguien levanta la mano y dice Hey, hey, señor Don Rae, perdón. ¿Y si también añadimos palabras para incluir a la mujer? Hay que tener capacidad de discriminación entre lo que es la gramática y lo que es, por ejemplo, el machismo. Son dos órdenes de cosas completamente diferentes. Las lenguas tienen unas reglas que se han dotado a sí mismas ellas por fruto de la decantación de muchos siglos y esas reglas no tienen nada que ver con interpretaciones de tipo ideológico que son posteriores. La gente se enloquece, güey, se enloquece. La señora Cristina Fernández de Kirchner, para aquellos que andan atrasados de noticias, es la actual presidente de Argentina. Aquí no solo se hace un mal uso del lenguaje por motivos ideológicos, sino por ignorancia de la gramática de la lengua española. Y ahora en Venezuela, con el socialismo, también el presidente que tienen hace uso de estas barbaridades. Ay, conservadores, güey, ¿por qué sufren? ¿Por qué sufren todo y tanto? Así que miren, yo sé que este tema para muchos ya es tedioso, como que esta es una discusión que llevan dando demasiado tiempo. Y yo también admito que tengo tantito de tedio de no más lidiar con personas que estén peleadas por esto. Pero sí quisiera dejar en claro que hay algo ahí en el mero hecho de que existe una pelea. Entiéndase que la gente le ofrezca tanta resistencia al lenguaje incluyente, pues también de ciertos modos comunica que es importante hablar del lenguaje incluyente y que sí está teniendo un impacto, a pesar de que se piense que es una cosa muy pinches banal. Y de nuevo, no más para resumir, el lenguaje incluyente es un esfuerzo consciente de comunicar que así como hay hombres en el planeta, pues también hay mujeres. Queremos incluir a una cantidad de personas. Y si vamos a reformar el lenguaje de una vez igual y si podemos, también añadimos palabras, modos o formas para incluir a la gente que también es no binaria. O sea, el lenguaje incluyente se trata de incluir, pero como tiene que ser un poco transgresor, dado que ya hay una norma ahorita, en este momento se trata de visibilizar y también de incluir. Entonces lo curioso de todo el tema es que el lenguaje español tiene una supuesta entidad regulatoria del español y digo supuesta porque tiene poder cero, pero nos enseñaron a acatar la regla de la RAE y hay gente que literal se lo toma muy a pecho. Pero como sea, gracias a que nuestra bellísima entidad regulatoria del español básicamente se cerró de brazos y dijo no, 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 el masculino es el neutro y todo lo demás. Lo vamos a poner ahí dentro de los hombres, el masculino incluye a toda la humanidad. Toda la humanidad está dentro del masculino. Si es el hombre, es el hombre, todo el hombre es el hombre, no? Básicamente porque la RAE se cerró de brazos y dijo a la chingada con este tema. El masculino es el centro del mundo. Entonces nos dejó a nosotras personas activistas o comunicadoras o digamos que usuarias del lenguaje español general con interés de mejorar el planeta a discutir entre nosotros por fuera de foros públicos y por fuera de espacios centralizados. El cómo solucionar el problema y entonces el cuento de la inclusión desde el lenguaje lo estamos trabajando en Twitter y en foros y en espacios que son sumamente informales para discutir como el que deberíamos de hacer. Pero miren acerca del por qué la RAE se cerró al tema de discutir lenguaje incluyente en general, podría sospechar que tiene algo que ver con el hecho que el comité directivo de la RAE se compone mayoritariamente por hombres, quienes además entraron a la edad del voto en los setentas u ochentas, ya mucho antes que tuviéramos Internet y que además este comité se ha opuesto históricamente a aceptar mujeres en sus rangos. O sea, no me gustaría culparlos y decir tienen una agenda pro hombre, pero más bien si estoy dispuesta a decir que al omitir diversidad en sus propios rangos reflejan eso en el uso del lenguaje. Y nos impacta a toda la gente que está colgada del español y que se avala con la RAE para el cómo usa el español. Que paso también hay que entender que muchas personas que están en contra de la diversidad punto que no les gusta que les quiten a los hombres de su posición de poder y que están cansados de ver que de repente en su película hay una mujer o una persona afroamericana, porque también suelen ser personas muy pro blanco, que tienen un problema con que de repente la persona tenga una discapacidad o sea indígena o que venga alguien de lo LGBT a su serie de tele. Y entonces el lenguaje incluyente es básicamente un reflejo más de cómo diversidad es malo, no, 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 malo, malísimo, malísimo, a mí de método sin diversidad, por favor. Cuando las cosas eran buenas hay que eran buenas, pero como sea, suele suceder que esta gente anti diversidad les encanta colgarse del ah, pues es que aquí la RAE dice que no es gente que realmente les vale gorro el uso del lenguaje, pero como la regla está escrita, se pueden avalar en eso y mira como los religiosos llenos de odio que usan la Biblia para argumentar y sostener que por eso pueden ser odiosos. Ah, mira y entonces de nuevo aparte el motivo por el cual lenguaje incluyente está en todas nuestras cuentas de redes sociales y la gente lo platica y se lo toma, es están a pecho. Es porque si hay una discusión y está sucediendo, porque nosotros y nosotras mismas tomamos las riendas o la batuta de la pelea, discusión, plática, debate para tratar de cumplir un poquito cada quien con su misión y está tratando de entregarnos propuestas acerca de cuál lenguaje usar, qué lenguaje usar, dónde se usa. Y como cada quien tiene una misión diferente y una capacidad de comunicación diferente, entonces las propuestas son variadas. Y eso es gran parte del problema de por qué el lenguaje incluyente es tan tedioso de entender, porque hay mucha fragmentación. Están los de la equis, la roba, los que dicen hablemos de la ingeniera, mis amigos mexicanos que usan la palabra gentes y en fin. Para este video decidí hacer una pequeña investigación de cuáles son todas las opciones como mayoritaria, propuestas que me gustaría llamarles reales o formales, pero para por lo menos hacer una medio pseudo lista de las propuestas de cómo se busca modificar el lenguaje para que podamos incluir a más personas en nuestros modos de comunicación. En vez de decir estamos en clase con los estudiantes, simplemente vamos ahora a decir estamos en clase con los y las estudiantes o las y los estudiantes, propuesta que hace tantito de sentido y he visto muchas personas usarla naturalmente sin tener que explicar. Hey, usa este lenguaje incluyente y acuérdate que también hay niñas por acá, pero si bien siento que tiene el problema que todavía medio favorece a un grupo en particular de los que se están hablando, no decir los y las ingenieras, pues parecería favorecer a las mujeres que estás diciendo las ingenieras y el los queda aquí olvidadito en chiquito. Y si lo llegas a decir al revés, las y los ingenieros como que también invisibiliza a la mujer y alguien podría argumentar Hey, pero además los hombres van primero dices los y las no las y los y ese debate ya es complejo. No decir estoy aquí con los niños, sino decir estoy aquí con los niños y las niñas, que si bien incluye ahora a ambos géneros o identificaciones de género, todavía no incluye a toda la gente porque tenemos el caso de la gente que no es binaria o que no se identifica con ningún género, que si bien es minoritario existe y en último puede ser poco eficaz, ya que se puede volver hasta cansado el ser tan específicos a la hora de comunicar con tal de incluir a toda la gente. Los ingenieros y las ingenieras se encontraron en la universidad con los músicos y las músicas para poder trabajar en un proyecto en conjunto con los filósofos y las filósofas. Aquí así es específico, pero está como ya demasiado lleno de palabras y a lo mejor se pierde un poco de comunicación porque tendrías que estar muy atento en el caso de qué está pasando versus quién está en la historia del que está pasando, pero no le quita que no es tan mala propuesta. Luego la propuesta que puede ser quizás la más controversial, que es la de literal modificar las palabras ojo en el escrito para cambiar el marcador de género dentro de la palabra y que de cierto modo puedas escribir compacto y hablar de modos no tan compactos. Entiendas, es esta propuesta donde en vez de escribir esto usas la arroba para que ahora quede así que tengo recuerdos de ver esto hace por lo menos 10 o 15 años. Y creo que la gente no le acabó gustando tanto el uso de las arrobas porque tiene su cabeza mentalizada que las arrobas van con los mails y entonces se comenzó a buscar otra letra que pudiera reemplazar ese como genérico de género. Y en este caso he visto todo tipo de propuestas como la E, la I, la X, hasta la U que me divierte mucho que usen la U, porque si comienzas a leer muchos textos reemplazando la letra que define el género de la palabra con una U, acabas hablando como cetáceo. Hola, amigo. Uf, nosotros queremos encontrar a su hijo. ¿Qué estás haciendo? Pero si bien lo complejo de esta propuesta es que esto es una propuesta que busca reemplazar el lenguaje desde lo escrito. Escúchenme bien. Esto es algo que quiere modificar el lenguaje con el cómo lo escribimos sin necesariamente o por lo menos obligatoriamente cambiarlo en el cómo lo leemos. Pues tomamos más coloquiales y si es mucho pedo decir las ingenieras y los ingenieros se encuentran con las filósofas y los filósofos. Pues vamos a escribir entonces esta palabra que según la necesidad, la situación o su imaginación vamos a leer como las ingenieras y los ingenieros, pero escrita es solo este espacio de letras. O sea, lo complejo de esta propuesta es que de cierto modo cuenta un poquito con la imaginación de cada quien me explico porque a cada rato me preguntan yo, Ophelia, y entonces cómo se pronuncia esto? A ver si bien habrá quien si lo lee en voz alta y si dice a mí fue unánime a favor de tomar el colegio hasta el juez, hasta que termina la sesión de diputados, entendiendo que muchas veces la única visibilización que tenemos los estudiantes es mediante las tomas tristemente que realmente quiere decir esta palabra es amigos o amigas o amigos y amigas o amigas y amigos. Depende y según la situación. No dudo que esta propuesta es muy controversial porque la gente jura que lo que les están diciendo es que ahora todas las palabras tienen que ser con X e y arroba y que no podemos volver a decir los y las se los juro que hay gente que piensa así y que insiste que el lenguaje incluyente está ahí para borrar la existencia de las mujeres y los hombres y ahora solo vamos a ser personas sin binarios de género. No, la idea es que podemos tener de todo, de todo, de todo, de todo, de toda roba. Espero que eso haga sentido. Luego está esta propuesta que no les va a mentir. Yo uso muy a menudo, sobre todo en cómo me comunico y que acabé desarrollando en los modos de mi habla gracias a tener muchos amigos LGBT en la vida y gracias a empaparme de una vida que me lleva a lidiar y platicar y compartir y convivir con personas que no son necesariamente sólidas en su existencia de género o que son no binarias o que capas y un día son ellos y otro día son ellas. Y cuando estás hablando de ellos o ellas te quedas un poquito como sin palabras. La propuesta es así. Es una forma tantito más, me gustaría decir organizada, de platicar donde prioriza la comunicación hacia otros rasgos descriptivos más generales de la persona o de la situación que no necesariamente se cuelgan del género. Entonces, en vez de decir estoy aquí con mis amigos, los ingenieros, tú dices estoy aquí con las personas de ingeniería. En vez de decir vamos a estar con ellos en su clase de natación, tú dices vamos a la clase de natación. Es un tantito de esfuerzo a la hora de pensar cómo comunicas, porque no estamos tan programados a hablar así, pero se los prometo, se super puede hacer. Es muy fácil darle la vuelta al como escribimos para que sea mucho más incluyente sin entrar a obligarnos al uso de la E, la X, la Y, la U, la roba en caso de que no les guste y eso entre mil propuestas más. Cada quien tiene una necesidad diferente del por qué yo me quiero comunicar así. Cosas como lo que les decía de esto que hablaba en el otro video, que yo decidí inventar una palabra nueva para decir quién y cómo soy. Y en eso entonces yo ando por la vida, a veces diciendo que soy transgénero, que muchas veces se siente hasta ridículo decir que una es transgénero, pero he comunica correctamente, porque lo he visto en acción que soy vieja. Para quien no lo entiende, lo raro es cuando estoy con personas que no tienen nada que ver con el caso y de repente me dicen si ella es mi amiga, la transgénero y así de wow. Y me gustaría también dejar en claro que siempre he sentido que el lenguaje incluyente es una cordialidad, es una jerga, es un modo de hablar de un nicho que podría ser más masivo, pero que en última si no se usa tanto como sus papás no hablan como sus amigos, espero, pues no debería de ser tan grave y no debería de ser tan grave. Insulto es un modo donde si tú quieres hablar así deberías de poder sin problemas, pero por motivos muy raros, a muchas personas le escala y se paran así sólidos en frente del uso del lenguaje incluyente. Y eso me parece raro. Si este grupo logra que la Real Academia de la Lengua Española les apruebe esta estupidez, en un futuro no muy lejano, nosotros los hombres en Latinoamérica y en España y todo, no le podremos decir pene a nuestro pingüe ñoño. Porque la palabra pene termina con la E y la E nos abarca a todos y no todos tenemos pene bueno. ¿Cómo así? Oye, honestamente me parece una lástima que si bien la RAE no puede legislar, pues que por lo menos ellos no tomen la batuta y organizen una negociación para ver qué propuestas de todas las que hay funcionan mejor que otras. Lo que podemos hacer o que es consistente y congruente con el uso del lenguaje o que ya pinches tomen la decisión, pero para bien, porque la decisión que tomaron, que es ignorar el tema del total y decir básicamente a no vamos a quedarnos con este o neutro. Oye, pero tienes algunos marcadores de mujer para unas cosas así? Pues bueno, es que si ya estaban incluidos desde antes y entonces ahora vamos a considerar a los otros a medida que van llegando. Pero sabes que usa el masculino para todo, no? Déjenme decirles si a mí me llegan a decir que yo soy ingeniero. Primero que todo estaría muy errado es porque yo soy física, pero a mí sí me choca que hablen de mí en masculino. Yo creo que es muy cortés que cuando vean una vieja transgénero que sean sensibles a sus pronombres y a sus descriptivos y al modo en el cómo se comunican acerca de ella. Y eso incluye usar lenguaje incluyente. Y en eso entonces sale la duda más grande acerca del uso del lenguaje incluyente o por lo menos la duda que es más me preguntan a mí. Y si acaso si nosotras las personas trans o la gente no binaria o la gente de la diversidad no estamos siendo muy sensibles? Y si no estamos como revictimizando a la mujer? O que si básicamente no estamos haciendo una gran tormenta en un vaso de agua acerca de no más lo que es el lenguaje? O sea, la pregunta es realmente necesitamos modificar el lenguaje? Que no les miento, es una muy buena pregunta. Yo me formé educacionalmente en Estados Unidos y en Australia. Y una de las cosas que tú vives cuando te rodeas del lenguaje inglés es el cómo se celebran. Las palabras nuevas. Yo soy lexicógrafa. Yo hago diccionarios. Y mi trabajo como lexicógrafa es intentar poner todas las palabras que es posible en el diccionario. Cada lenguaje es solo un grupo de personas que se acuerdan a entender. Las personas siempre te dicen, seas creativo, haz nueva música, haz arte, inventa cosas, la ciencia y la tecnología. Y luego cuando se trata de palabras, ellos dicen, no, no. Creatividad stop right here, whippersnappers. Give it a rest. Why should you make words? You should make words because every word is a chance to express your idea and get your meaning across. And new words grab people's attention. They get people to focus on what you're saying, and that gives you a better chance to get your meaning across. And a lot of people on the stage today have said in the future you can do this. You can help with this. You can help us explore. You can help us invent. You can make a new word right now. English has no age limit. Go ahead. Start making words today. Send them to me and I will put them in my online dictionary word. Entonces a mí siempre se me ha hecho un poquito raro que la gente le tema a las palabras nuevas en el español. Pero bueno, yo sé que eso no responde a la pregunta acerca de si deberíamos de modificar lenguaje español. Pero lo que quiere decir aquí es un algo hay que nos asusta modificar lenguaje español de todos modos. Y eso solito podría ser un motivo que justifique el por qué lo deberíamos de modificar. Pero bueno, eso puede ser la pequeña punk en mi cabecita diciendo cambia todas las estructuras, dale un golpe a lo ya establecido o pon a la gente a pensar. Sigue el miedo. Acerca de la raíz feminista y de sociedad, acerca de buscar modificar el lenguaje. Pues volviendo a ese tema de las decisiones pendejas que se hicieron en el desarrollo previo del español. Como les había dicho, sí, es verdad. En ese entonces no había muchas mujeres presidentas, si es que ninguna. O sea, la Constitución Argentina de plano dice presidente y ya. Pero ojo, eso quiere decir que en algún momento los genios que literal estaban pasando por el momento de escribir la Constitución en la reforma del 94, que tampoco hace tanto tiempo posible, estos genios siguen vivos. Seguramente tuvieron un momento donde se vieron a los ojos y se preguntaron. Oye, y si algún día llega una mujer a la presidencia? Ay, que eso no va a pasar nunca. Pero bueno, que les digo, la Iglesia Católica está en el segundo artículo de esa Constitución, así que ya de entrada una duda de muchas cosas. El cuento es que hay que considerar que la lucha de estas mujeres por llegar a estos cargos, a estos espacios fue tan compleja y fue tan innovadora que ni siquiera existían palabras para describir lo que se hacía. Y lo digo de nuevo, porque si bien estructuralmente las variantes femeninas de los cargos y profesiones no deberían de existir, la verdad es que sí existían y si eran situaciones como únicas y solo para ciertas profesiones. Parece que no solo tenemos un miedo a modificar nuestro idioma, sino que también tenemos estructuras de poder codificadas en el lenguaje, que en mi opinión, a lo mejor sí vale la pena por lo menos cuestionarse. Miren, y no sé si saben, pero en Suecia y por fines de fomentar la inclusión en el lenguaje, se inventaron un pronombre neutro en una idea que se propuso originalmente en los sesentas por parte de mujeres feministas y no voló, pero luego ya en los 2000 y por parte de mujeres trans se vuelve a proponer y se logra que lo acepten. Y cuando digo aceptado, me refiero que hasta en la academia se usa la palabra género. Cómo funcionaría esto en el español? Pues ahora tenemos él para hablar de los hombres. Entonces él es mi amigo y para las mujeres tenemos ellas. Ella es mi amiga. Un tercero sería algo como decir lo lo mi amiga, que no les miento, no suena raro porque simplemente no estamos acostumbrados sin hablar de la morfología, del cómo se pronuncia en el que aprendimos nosotros a la neta, encasillar a toda la gente en hombre y mujer. Pero les digo algo, sería muy bonito tener una tercera opción para hablar de todo aquello que sea indescrito, indeciso o en últimas de género dudante. Por ejemplo, en el alemán hay un pronombre neutro que se usa muy normalmente para hablar de los niños. Ya cuando crecen hablas de la mujer, el hombre, pero luego es lo niñe. Suena raro o cubano, los niños, los niños están muy bonitos y mejor cubano. Pero bueno, sé que estoy bailando alrededor del tema y no estoy realmente respondiendo la pregunta de si tenemos que modificar el lenguaje. Y eso solamente les voy a decir a nivel filosófico, cerebral y también de desarrollo de sociedad y de acuerdos de convivencia. Lo que no se nombra no existe. Y pues bien tenemos muchas palabras que podrían no ser exactamente masculinas, sino ser de un género neutro. Igual de cierto modo, al usarlas, si visibilizamos a un sector de la población que no cumple con estar aquí o allá. Y si usamos esa variante que es el masculino, que supuestamente incluye a todos, también de cierto modo invisibiliza a un sector de la población. Y me cuelgo de esta palabra porque miren, invisibilizar es violencia. Y no me parece para nada exagerado decir que sí se invisibiliza. Quizás, quizás exagerado es decir que todo el mundo lo está haciendo a propósito. Pero miren, díganle ustedes a una niña chiquita, quizás una estudiante de ciencias, que el hombre llegó a la luna o que el próximo miércoles es el día del niño. Y pregúntenle a ella si entendió que ella estaba incluida en algunos de estos dos enunciados. Recuerden que para solucionar el desmadre del lenguaje incluyente tenemos dos opciones o nos deshacemos de todas las palabras marcadas de género y volvemos a los neutros obligatorios y globales. O permitimos que si existan varias aristas, modos únicos especiales de decir algunas cosas, pero ahora permitimos todos esos momentos especiales como una regla global. ¿Hace sentido? Si vamos a permitir marcados de género, pues que sea en todo. Así no sea consistente con el cómo se propuso el lenguaje español o si no lo vamos a permitir. Entonces borramos todos los otros marcadores de género y en un mundo donde las palabras tanto pueden herir como sanar. ¿De dónde viene ese deseo de elegir la opción que hiere? De nuevo, cada que sale una nueva propuesta de cómo acercarnos al lenguaje incluyente, siempre sale alguien a decir no, diversidad, no, 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 no. Me dañaste todo con tu diversidad. No, no le pongas diversidad a mis tacos. Yo quiero que todo sea así, simple como lo era antes, con hombres blancos desnudos. La neta, póngase a pensar qué es lo que es supuestamente tan dañino de permitir la diversidad en las cosas. Yo sé que existe este discurso de borrar las etiquetas y de cómo todos somos humanos y que no nos compliquemos con las cosas, pero siempre he sentido que ese discurso, de hecho, también invisibiliza. No porque alguien tiene problemas con que yo sea mujer, tengo que andar por la vida diciendo Hola, soy Ofelia Pastrana, humano. Pues sí, sí, soy una vieja humana, pero también soy mujer y también soy mujer trans y también soy mujer colombiana. Tengo 10 mil etiquetas más que me describen y estoy muy orgullosa de ella como para que alguien me diga bórralas. El lenguaje incluyente es un real esfuerzo consciente que se está proponiendo para tratar de generar cambios sociales y en el por qué las mujeres feministas están tan intensas con el uso del lenguaje incluyente es porque tienen que entender que a lo largo de la historia si se ha hecho mucho trabajo para invisibilizar a las mujeres a propósito, que básicamente la burra no era arisca. Entonces si hay gente que está diciendo ya güey, ya no solo no nos vamos a volver a dejar borrar de la historia, sino que nos vamos a ingresar hasta en el lenguaje. Y de nuevo por mí eso suena chingo, pero hay gente que insiste que debería de colgarse del neutro o del masculino. Y eso me suena raro porque hablar del lenguaje incluyente se volvió un tema súper caliente y debatido y peleado. Raro, porque cuando yo estaba creciendo, la neta, yo recuerdo cómo se celebraban todas las palabras nuevas de los chavos y cómo hablaban los jóvenes y cómo los jóvenes traían un dialecto completamente diferente y un slang. ¿Saben ustedes lo que es tunearse? No. Somos antiguas, ¿eh? Tunearse, no. Buah, ahora no te puedo decir ya. Dase de eso ya, además sí. Pero ahora que llegó el lenguaje incluyente, mucha gente salió a decir, ¿estos chamacos qué güey? ¿No les parece raro eso que de repente con este tema en particular exista fricción? La Real Academia tiene una función más que de legislación, de cuidado de que la lengua se mantenga dentro de ciertos causes. Que de nuevo, una de las cosas que me asombra por parte de la gente que le pone fricción al lenguaje incluyente es que se cuelgan de él como el lenguaje ya tenía todo y luego ponen emojis entre sus palabras. Y está bien, yo acepto los emojis y me parecen muy chingones. De hecho, todo el mundo adoptó los emojis. Pero eso les voy a decir algo que nunca se les olvide, que los emojis no son parte del lenguaje español. La gente se pone muy irracional con algo que igual y es solo una jerga, una jerga muy bonita y muy importante, pero un modo de hablar para añadirle al misterio de la fricción al lenguaje incluyente. Nadie se quejaba del señoras y señores que se usa hace décadas en discursos. Y pues ya saben cómo me ponen con el tema de las controversias. Decidí darme un pequeño clavado a entender por qué la gente está en contra. De lenguaje incluyente encontré un par de argumentos, algunos válidos, otros no tanto, pero se los comparto a continuación. El lenguaje incluyente nos divide. La gente ahora cree que no, que cada uno va a hablar de cualquier manera. Y eso es inadmisible, porque nosotros lo que tenemos con todo el resto de América es el lenguaje, lo que tenemos en común. En común. Como hay algunos sectores de Colombia donde no les miento que usan la palabra la pipía. Y eso es sin yo meterme a discutir palabras como concha, pito o como llamarle a este dispositivo asesino de tortugas. El lenguaje español es perfecto, perfectísimo, una obra de Dios y es una bobada modificarlo. Argumento que suele ser seguido por mi hija es que ocupo el de ese de la de esa. Arre, ámole, ámole, ámole al bule, cocianfirulo, mamarracho, cociato. Todas esas palabras raras que usan en su ciudad, país o región o como sea para describir cosas de ustedes. Que no son palabras de diccionario y claro que están modificando el español. Si bien entiendo que el uso del lenguaje incluyente aparenta ser banal en la batalla por la inclusión de la mujer a los espacios y de la gente en general a la consideración de la humanidad, como que parecería que estamos más preocupados por cambiar el lenguaje que por cambiar los derechos. Yo diría que más bien ambos esfuerzos van de la mano. O sea, créanme que quien esté en contacto con el gobierno para hacer alguna forma de activismo legal ahorita, pues le va a hacer un parote que en el gobierno se esté usando habla popular que incluya ingenieras, abogadas, ellos y ellas y que de cierto modo se sepa en el Vox Populi que hay mujeres en estos temas. Hace las cosas más fácil para quien comunica que hay una necesidad de quien ya está en el lenguaje, pero no está en vida real en alguna situación. Hace sentido? O sea, el lenguaje incluyente si ayuda, sobre todo porque es una cosa que puedes hacer todos en casa o en el que nos comunicamos. Y ojo, aquí no les estoy diciendo a todos ustedes que de repente comiencen a usar la X, la roba, la E, la U, los y las. A ver, si a ustedes les da pereza escribir con la E, usar la X, decir los y las, pues todo lo que tienen que hacer para apoyar al lenguaje incluyente es permitir que se use el lenguaje incluyente. O sea, no tienen que comunicarse con nada, pero tampoco tienen por qué andar regañando a la gente que sí se comunica con estas palabras, formas, letras o modos que incluyen a más personas. Y es que si realmente es tan banal el lenguaje incluyente como dicen, si es tan poco importante, si es tan desgaste ponerse a hacer esas cosas. Entonces, por qué hay tanto rechazo? Solo dejen que la gente hable mal. Igual permiten que todo el mundo use acentos donde le da la regalada gana en Twitter. Me incluyo, me incluyo. Soy la reina del tipo. Lo sé, lo sé. Y entonces ahora sí, retomando el por qué es importante tener este tipo de lenguaje y por qué existe. Es que tienen que entender que el lenguaje en sí es un ente vivo. Si el español no cambiara, estaríamos hablando latín y las jergas, los dialectos, los regionalismos. Todos son cosas que se hacen de muchos modos casi que sin documentar. La neta, hay un chingo de palabras de bisabuelos que hoy en día a duras penas conocemos y que medio sabemos que se usaban, pero claro que no están en el diccionario. Y el mero hecho de que en nuestra familia se dijeran esas cosas le añade identidad a un segmento de población. Justo por esto, y porque antes no teníamos este espectacular internet que tenemos ahorita, es que el español se habla de modos tan diversos. Por hola, hay que ahora muy bien cana, van a consultarme, igual la amo. Sí. Ya voy a trabajar para que ahí darle todo. Ya es lo más lindo, porque usted me sacó la droga más fea que tenían. Lorena, Lorena, te amo con todo mi corazón. Si no, te ña, vamos a salir en la tele. A los giles les doy cara. Y a los traficantes, te ñaí. Le doy choros, giles culados, qué guapo. Imagínense poder supervisar el desarrollo del español desde el mero comienzo, y llegar al momento que dices, güey, en Chile están usando una cosa que yo creo que no tiene nada que ver con lo que se está haciendo en España. Sí, por supuesto, el mismo español que se habla en todo Latinoamérica. Recordemos que el género es un constructo social, por eso se puede atravesar el género y hay personas transgénero, como yo. Pero en eso hay que tener presente el quién nos está enseñando, cómo son los roles de género, pues mucho de eso es la sociedad en sí. No existe un manual, guía específico. No estamos en la escuela para que se nos dé una norma muy marcada. El cómo nos enseñan a ser hombres y mujeres depende de quién nos enseña a ser hombres y mujeres y en dónde y en qué idioma y en qué situación y edad y bajo qué condiciones y con qué motivo. Y por eso es que hay mil y un modos de ser mujer y mil y un modos de ser hombre. Y si bien hay convergencias con cosas que vemos muy común entre los hombres y otras cosas que vemos muy común entre las mujeres, la verdad es que también una cantidad ridícula de divergencia. No hay ningún modo correcto de ser mujer, porque como se nos enseña a ser mujer, depende mucho de la gente que nos enseña. Quienes a su vez lo aprendieron de modos que dependían mucho de quién se los enseñó a ellos o a ellas. Quienes a su vez dependían mucho de quién se los enseñó y así. Y entonces el binario de género y los roles son enseñados por medio de un sistema que literal es teléfono roto. Pero cómo no va a ser así? Lo que nuestros padres nos enseñan del ser hombre, pues nada tiene que ver con lo que se les enseñó a ellos del ser hombre, sobre todo porque eran épocas diferentes y en eso los roles han cambiado drásticamente. Por eso hay tanta gente trans hoy. Por eso hay tantas mujeres que tienen cuerpo como estas mujeres y por eso hay tantos hombres que están haciendo cosas que hace 100 años ni siquiera se les cruzaba por la cabeza que se podía hacer. Y si tanto han cambiado los roles de género y el cómo nos organizamos en sociedad, entonces les parece raro que el lenguaje relacionado a los temas de género también se modifique a lo largo de los años. A veces siento que la gente que está en contra del lenguaje incluyente quiere de cierto modo proponer que la sociedad tampoco debería de cambiar en el cómo ve el género. Y el problema es que eso ya pasó. Entonces no hay ahora de la gente que está muy en contra del uso del lenguaje incluyente. Me queda un punto nomás en explorar que yo creo que sí me parece muy peligroso que salga a luz tan a menudo cuando se habla del uso del lenguaje incluyente y sobre todo me salta mucho porque quien usa mucho esta defensa en contra del lenguaje incluyente suele ser la RAE y es que ahí les va. Hay gente que aboga que no se debería de usar el lenguaje incluyente porque atenta en contra de la economía del lenguaje. Y yo sé que ya hablé de la economía del lenguaje y arriba el cuento de decir las ingenieras y los ingenieros, las físicas y los físicos fueron a ver a los músicos y las músicas. Ya sé, ya sé que lo hable igual me salta que la gente que regula nuestro lenguaje abogue por usar menos lenguaje. Las lenguas funcionan a través del principio de la economía lingüística y por eso los idiomas acaban resolviendo esa contradicción entre masculino y femenino a través de términos inclusivos, como pueda ser el caso del español con el término masculino. Entiendo que hablar de modos sumamente específicos puede causar un poco de tedio. Penny, Penny, espera, yo te lo aclaro porque habrá una discusión cuando te vayas. Tu molestia solo es por nuestra presencia en tu departamento mientras dormías o es porque tú objetas la imposición del paradigma de una nueva organización? Eso fue un sí o no. Pues también hay que tener presente que en un mundo subjetivo, mientras más palabras tengamos a nuestra disposición, más precisos podemos ser en el cómo nos comunicamos. Como que siento que abogar por el uso de menos palabras para hablar es un plan filosóficamente corrupto. Tan tan malvado puede ser el limitar el lenguaje que de hecho se usa como dispositivo literario en 1984. Para los que no saben, 1984 es la novela por George Orwell que habla acerca del autoritarismo en la historia. Los autócratas de 1984, paulatinamente iban borrando palabras del sistema de educación para ser literal inviable que se lleven a cabo varias acciones. Entiéndase para evitar que la población desee o piense en la libertad. Eliminaban los significados no deseados de la palabra de sus diccionarios y de sus modos de comunicación y enseñanza de forma que el propio concepto de libertad política o intelectual literal deja de existir porque las personas ya no se lo están imaginando. Y es que así funciona el lenguaje. Si no tiene nombre o palabra puede que no exista. Abogar por el lenguaje económico, pues de cierto modo también aboga por menos especificidad del lenguaje. Y miren, siempre me ha sonado muy raro a que la institución que se dedica a supervisar el lenguaje español abogue por el uso de menos palabras para esto del cómo comunicarnos y del cómo socializar me es raro. Y de nuevo, porque invisibilizar es violencia. Entonces, como decía al comienzo del video, entiendo mucho a la gente que se siente de repente como atacada por un segmento de la población que les dice como está haciendo así de sexista por hacer algo que en su marco operativo es normal y simplemente no sabían que es potencialmente sexista. También hay un buen de motivos que están bien orates del por qué no se debería de usar el lenguaje incluyendo. Sobre todo cuanto lo que tienen que hacer para apoyar a la inclusión de toda la sociedad en las palabras es permitir que quien lo esté haciendo lo haga y ya. O sea, la neta nadie quiere volver a recibir clases de español como si estuviera en primero de primaria. Está bien. Y de hecho esto es como medio evidente cuando ves como las generaciones jóvenes, pues le superfluye el entender que la diversidad es cosa real, en que ellos recientemente aprendieron el español. También de cierto modo pueden reprogramar lo que saben para incluir a más personas. Y la señora me dice del todo es que no existe y yo se lo explico, se lo explico, se lo explico, se lo explico y los niños dicen no, no existe, no existe y por más que ella me diga no existe, yo lo sigo teniendo en mi vocabulario y ella me dijo a ver qué significa, yo le dije que los y las y las trans no se sienten identificados con todo, todos y todas que hay trans que se sienten hombres, hay trans que se sienten mujeres, pero hay algunos y algunas y algunas que ni se sienten ni hombres ni mujeres y los, las y las trans reclaman eso. Me queda claro que es un esfuerzo masivo pedirle a todo el mundo que desprograme lo que sabe del lenguaje y reprograme palabras nuevas. Cuando hablo con lenguaje, me dicen, ay, basta con esas palabras y yo digo, pero no es una palabrita, es un derecho, yo lo sigo diciendo, sigo diciendo todos, todas y todas. Entonces, por el que dicen todos y yo digo, el masculino no nos pertenece. Entiendo que el lenguaje incluyente da a veces pereza, pero simplemente no entiendo el absoluto rechazo y sobre todo el deseo de corregir a quien lo use. Está como rara superioridad moral que claman algunas personas por hablar el supuesto lenguaje correcto, pero hago este video porque quiero que entiendan que el lenguaje incluyente es una misión. Y ojalá con el tiempo se vaya cumpliendo y que la gente comience a ser un poquito más formal con sus compañeros y compañeras en los modos en los que se comunique. Digo, para mí, cuando estamos en una situación donde hay ocho hombres y dos mujeres, una de las cuales soy yo y alguien dice ellos y ellas vamos a hablar hablar, pues se siente bonito, me siento incluida. Y hasta me sonaría raro si ese grupo de ocho hombres y dos mujeres se escribe como vamos todos a tal lugar. Pero como que parte del problema es que la neta nunca se nos enseñó a incluir ni siquiera las mujeres. No saben cómo me divierte esa situación de ver a los hombres incómodos cuando la comunicación es al revés, porque hay mayoría femenina. La famosa historia de una foto donde hay nueve mujeres y un hombre y en Facebook pone acá nosotras. Ja, ja, ja. Escribo nosotras porque hay mayoría de mujeres. Ja, ja, ja. La regla es que si hay más mujeres, entonces somos todas, no todos. Es raro, es raro de ver que a la gente se le ponga incómoda hablar de las mujeres, pero como es tan difícil reprogramar y volver a aprender. Para mí el lenguaje incluyente es una forma de cortesía, pero eso no quiere decir que este sea un tema para dejar en el ignorado, olvidarnos y pensar que ya se acabó y que nunca vamos a volver a hablar acerca de estos cambios al lenguaje, porque tengan en cuenta que esto que estamos discutiendo y debatiendo estas peleas en Twitter y cómo nos hablamos con nuestros amigos y amigas, esto es el tema de hoy. Y si les pongo una lección acerca de todo este tema es que tenemos que estar más preparados para el cambio. Lo digo porque lenguaje se va a mega revolucionar en los próximos 20 años, no necesariamente porque ahora lenguaje incluyente llega a ser una bomba de cambios tan extremos que ya no sepamos que estamos hablando, sino porque vienen los traductores universales. Hola Isabel, ¿cómo está? Hola Isabel, ¿cómo está? Helt bien, gracias. Absolutamente bien, gracias. ¿Qué piensas de estas coolas, nuevas teléfono? ¿Qué piensas de estas coolas, nuevas teléfono? Mi equipo diseñó las, así que creo que son bastante coolas. Mi equipo diseñó las, así que creo que son bastante coolas. Vamos a tener una cantidad de software intermedio en nuestra interlocución. Sabes cantar el cocherito? Me dijo anoche que si quería montar en coche. Ahora ya me dio pasa, tú escribes cosas en tu teléfono, el teléfono trata de interpretar que dijiste, te lo autocorrige a veces, luego lo vuelve código binario, se lo envía a alguien más y cuando llega, trata de mostrarlo de un modo que sea más o menos congruente con lo que dijiste, porque no tiene que llegar en el mismo lenguaje. Así funcionan los traductores universales. Entonces tenemos una compu intermedia que no les miento, en algún momento de la vida va a tratar de hacer correcciones sobre el habla. Así como tenemos filtros de Instagram, prepárense para tener formalizador o filtros de jerga, cosas que modifiquen el cómo estás escribiendo o que traten de adivinar por ti el que es lo que deberías de escribir. Hey, como las autos sugerencias de Gmail. Y entonces qué significa esto para el lenguaje incluyente y demás? Pues que igual el lenguaje incluyente se vuelve algo programado dentro de las computadoras, pero que nosotros o nosotras no estamos expresando o igual y nosotras lo tenemos que expresar para enseñar a la computadora y negociar con eso. Pero como sea, va a cambiar el lenguaje porque el español que estemos leyendo por medio de un traductor universal de una persona que esté escribiendo en Taiwán va a ser el español medio mimetizado de la computadora con lo que sabe de ti, con lo que aprende del entorno. Y sobre eso vamos a tener que negociar cuáles son los nuevos estándares. Y si la RAE sigue la Lela con el tema de los cambios, porque son señores de 80, 70 años que no entienden nada acerca de la vida del joven, no quiero ver cómo van a solucionar el problema cuando las inteligencias artificiales estén hablando un español nuevo, proponiendo palabras que no existen para hacer su comunicación más eficiente y que de cierto modo ya se vuelve Vox Populi, pero entre robots es Vox Populi, si es entre robots no Ophelia es Vox de. Y eso es la RAE. Pobrecitos conservadores que van a salir ahora a decir que la mafia de la computación les quiere quitar el poder o algo así. En fin, el caso es que vienen cambios y tenemos que tener métodos para adaptarnos, ajustarnos, crecer y construir. Ese México es muy bonita si eres una persona LGBT. Consideren que la ciudad en sí es trans. Era el DF. Y ahora es la CDMX. El Metrobús, güey, el Metrobús tiene un sistema pro lésbico. Vagón de mujeres. Porque si alguien va a toquetear a las mujeres, que sean mujeres. Y el mero símbolo de la ciudad. No, el mero símbolo de la ciudad también es trans. El ángel. Que es el ángel. Pero tiene chichis. Y una falda de no mames, güey. Una coronita, güey. Como si fuera reina de primavera, güey. Y justo donde arranca, arranca la zona rosa. El ángel. Yo creo que le dicen él, el ángel. Porque ya saben cómo es la banda cuando hay que lidiar con gente que es de género interrogante, ¿no? A ver. O sea, le digo él o ella. O elx. O ella robas. Tengo una amiga que, la neta, usa la i. Porque dice, pues mira, es tierno e incluyente. Estoy aquí con mis amiguis los ingenieris. Les comparto un tanto de conocimiento desde ya. Y si tiene nombre de mujer. Es mujer. Ah, no. A ver. Porque en el caso de alguien como Lupe Esparza. Si tiene nombre de mujer. Y tiene chichis. Entonces es mujer. Ah, no. Y tampoco sirve para Lupe Esparza. Miren, si se presenta como mujer es mujer. Y si se presenta como hombre es hombre. Y si se presenta como Pitbull, pues ya tú sabes. Muchas gracias por ver Diagnosis. Yo soy Ofelia Pastrana. Of course en Twitter y en Instagram. ¿Qué opinan ustedes del lenguaje incluyente? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Preferirían que no existiera. Les hago la pregunta a ustedes de cómo se imaginan que va a ser el lenguaje, todo el lenguaje español en 20 años. Y recuerden que no solo es la computación, sino todos los inmigrantes que vamos a tener en este país o emigrantes que vamos a tener de estos países en 20 años. Un ejercicio bonito. En fin, los quiero. Hey, ¿qué tal? Gracias por ver mi video hasta acá. Este fue uno de esos videos que decidí hacer porque tenía una pequeñita molestia y dije va a salir cortito, va a ser una mención rápida, va a ser algo así en dos y vea todo lo que pasó. Pero qué les digo? A medida que iba investigando acerca del tema de el género, el lenguaje del género, la neta hasta rabia me iba dando en algunos momentos. Pero bueno, así las cosas. Y en últimas es un video que hago ahora por mi mano, porque voy a cambiar un poquito la estructura de cada cuánto publico, quién, cuándo. No voy a trabajar con Daisy siempre solamente porque estoy haciendo tantas cosas en mi vida que a duras penas me da chance de escribir guión, grabar y demás. Así que voy a ver cuándo encajo qué y dónde. Y aún así, no se preocupen que yo no me voy del canal, solo que estoy cambiando las cosas un poquito para todo lo demás. Ya saben cómo es. Agarro algunas de sus preguntas de las cosas que me vayan dejando en el canal y vamos a ver que me dejaron por ahí escrito Marcos Gómez pregunta. Entonces eres transgénero, pero transgénero y lesbiana? Eres algo como una mujer o o eres un hombre vestido de mujer? Ja, ja, ja. Pero con apariencia más masculina que ja, ja, femenina, ja, ja. Me hice pinches bolas, ja, ja. Y yo todo lo que tengo que decir a eso es Marcos, dices todas esas cosas como si fuera alguna forma de problema. Lo siento si te conflictúa, pero pues qué bueno que estés en YouTube educándote. Rodrigo, es una pregunta. ¿Cómo puedo saber si soy trans? Y es una pregunta compleja y difícil, porque en últimas más que ser trans, yo creo que hay que enfrentarlo un poquito más como este caso de María José en la Casa de las Flores. La pregunta es viendo por tu perfil, dices Rodrigo, entonces asumo tu género al ver esto. Y supongo que tu pregunta es más bien si te sientes mujer. Me explico por qué? Asumiendo que estás escribiendo es un perfil masculino, bien puede ser una situación al revés, pero el caso es hay que enfrentarlo un poquito más como un te sientes vieja mujer y en ese caso pues transición así. Eso es lo que te hace trans y tú decides qué es lo que quieres transicionar. Si quieres solo atravesar la vestimenta, pues transicionar como desde la ropa, pues eres transvesti y si quieres cambiar cosas relacionadas con tu género y que des una identificación de género hacia el exterior y que lo tuyo es atravesar el género, pues transgénero. Y si tu sexo te molesta, si tus genitales son parte de la mezcolanza, si igual quisieras operar los genitales y demás, pues podrías ser transexual. El punto es cómo saber si eres trans o no. Yo creo que más bien la pregunta y es cómo te sientes tú con el tema de género? Si bien yo sé que no hay una respuesta específica, si te haría una invitación a investigarlo. La verdad es que es mejor tomarlo desde un que más da, no? Si si sientes que te atrae algo de un rol de género que no es exactamente el tuyo, pues pruébalo va a sonar un poco raro, pero en últimas ahí está la libertad. Hace sentido? Yo sugiero sugiero que te des chance de vivir un rato. Si de verdad ya lo hiciste una vez y a lo mejor estás pensando, bueno, quizás lo mismo es transicionar unas cosas que digo muchas amigas transes. Bueno, antes de transicionar es ya mañana te despiertas y si eres trans y si te haces sentir bien, si te sientes plena, si tu primer día trans está lleno de alegrías y de momentos de sonrisa, si te puedes ver en los espejos y te tomas selfies o le puedes decir a la gente y cosas así. A lo mejor por ahí va al sol de hoy. Yo todavía no sé por qué transicioné. No sé por qué soy así o cómo soy estas cosas, pero me vale, me importa cero. Yo yo descubrí que más bien estoy persiguiendo mi alegría. Esto me hace feliz, me hace muy feliz, es intrínsecamente feliz. Me veo al espejo y digo güey, estás feliz? Eres feliz. Y eso es lo que te invito a que persigas. Es un date chance. No sé. Y en últimas, pues que te digo si tu alegría está ahí, entonces a lo mejor es hora de buscar una transición. Pero no todo el mundo tiene que transicionar. De hecho, hay una cantidad de casos y situaciones donde igual y con que no sé, te trasvista los fines de semana o en casa y demás. Pues a lo mejor ahí está la alegría, pero pues nunca vas a saber si no lo pruebas y que tiene ponerse ropa de otro género hace sentido. Dice Celeste Gómez. Qué manera de usar etiquetas? Me pierdo. Y si bien Celeste entiendo muy bien por qué comentas lo que comentas, o sea, a veces yo veo todo lo que pasa dentro del mundo de la diversidad y me quedo con un poco de guau, qué locura todas estas cosas hasta le desarrollo un poquito de cariño a encontrar como nuevas expresiones de la diversidad que en últimas. Es que te digo, hay una cantidad de gente que me vive sorprendiendo desde guau. Yo pensaba que la gente intersexual no podría expresar este tipo de, no sé, mosaisismo, cosas así. Así que me divierte mucho encontrar nuevas etiquetas. No sé si lo estás diciendo de modo negativo. Yo creo que o esperaría que no, porque en últimas que es que te digo igual te puedes perder entre si una persona es de Paraguay, Uruguay o Argentina. Si no conoces, te puedes perder si una persona es de una de una universidad Ivy League o de una universidad técnica, pero es muy acreditada en Estados Unidos. Te puedes perder si una persona tiene una certificación SAP o Cisco. Hace sentido y quien quien está certificado en Oracle no le va a caer en buena fe que tú le digas. Ay, bueno, cuéntame tus días en SAP y tú no, 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 no. A ver, a ver un momento. Entonces yo creo que hay algo de esas lecciones que se enseñan poquito en la diversidad. No, ya yo sé que hablaba mucho acerca de como una de las lecciones de la diversidad es que vas a ver cosas que no te gustan y que permitirlas. La otra es entender que mientras más etiquetas mejor es que esa es la diversidad. Entonces, pues qué chingón que existan más cosas raras y nichos y grupos y formas y estilos y expresiones. Yo creo que lo bonito es justo eso, perderse, perderse y dejar que pase de todo. Así que bienvenida a la locura. Y eso es lo bonito de ser una persona de la diversidad, sea como sea. Lo importante aquí es siempre mantener ese corazoncito de por pérdida que estés, permite por pérdida que estés, te invito a que te empapes un poco y lo vivas un poquito, que quien quita que a lo mejor encuentres algo y te dejes de perder. Pero pues no es un negativo tener muchas etiquetas al revés. De eso se trata. Pregunta Hugo Ancona. Cómo dice que quiere comenzar a hacer una transición? Ya se decidió, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. Sabes me informan mis videos, dice se informan mis videos, pero tengo un chingo de dudas. Así que pues bueno, lo primero que tengo que decir es acerca del cómo iniciar una transición. Es muy busca gente trans, no arranca por ahí con quien platicar, saber no, no más así sea para estoquear y ver qué pedo y dónde viven y qué hacen esas cosas. No es un poco raro que luego como vieja trans de repente se acerque mucha gente trans contigo y tú así de hola, no? Y este como que yo ya solucioné muchas cosas porque en su momento me tocó pasar por eso y hay gente trans que busca que tú les soluciones. No, no, no. No voy a tu pregunta en particular, sino es un tema de hay cosas que es chingón que tú vivas en tu casita, no? Tipo la primera vez que te vestiste, esas cosas de resto. Lo más chingón que puedes hacer es eso que estoy diciendo que me pasa mucho, es busca gente trans. Entonces comienza a ser como círculos de amigos y amigas y empaparte de gente de la diversidad, para que no estés todo el día explicándole a todo el mundo lo que haces, porque pues la gente que ya vivió esto, nosotros que ya vimos esto, pues un tema después fue y estás haciendo lo que yo hacía. Y entonces date chance. No es un tema de ver gente crecer, pero mis recomendaciones. Si ya lo sabes y así ya tienes organizar el tema de psicólogos o psicoanalistas y medicinas y hormonas y esto no a veces dinero y este tipo de planeación. Si ya tienes eso organizado, yo creo que un lugar muy sano para arrancar a vivir una transición es en redes sociales. Y entonces lo que haces es creas un perfil de la persona como quieras transicionar y te comienza a comunicar desde la persona, porque es que hay algo dentro del fake it till you make it desde el fingir hasta fungir, que es muy poderoso cuando eres trans. Entonces tienes que comenzar a darle voz a lo que estás tratando de diseñar, hacer a quién vas a hacer estas cosas. Si bien en últimas ya igual ya lo hiciste, igual llevas una larga vida tras vestirte y tienes un nombre, así que sigues usando de siempre. No sé. Y del otro lado comienza a decirle a la gente alrededor tuyo, a una persona, a una persona, dile de no como dame tratos de por donde vaya tu transición. Ayúdame con esto, aquello como que llévalo así pasito a pasito, pero redes sociales es el bonito primer paso. Si no tienes solucionado el tema de dinero, si cirugías que te quieras hacer, si es que te quieres hacer hormonas, si es que quieres pasar por hormonas y todo eso, pues arranca nomás como documentar qué cambios te gustaría tener. Si te molesta el tema del nombre, pues muchas pasan por su cambio legal de nombre. Yo, por ejemplo, no en México, en Colombia. Si tengo muchas amigas que nos toman hormonas y no pasa nada. No tienes que entender que hay mil modos de ser trans y entonces es un tema hecho solo para ti, pero yo creo que con que comience a identificar quién es trans y con quién puedes como chacotear y hablar esas cosas, ya estás. Y para todo lo demás, comienza a armar un plan de cómo qué cosas te gustan de lo que viene dentro de una transición. Mira, no te tienes que poner implante si es una transición a chica o no te tienes que hacer una mastectomía. Si es en otro sentido, no es como nada es obligatorio dentro de lo trans, pero solo voy haciendo una lista y es un bonito plan para seguir. Yo todavía tengo cosas de mi lista original del 2012 que todavía estoy buscando cómo cerrar para cumplir esas cosas. Entonces es que te digo así es. Y para todo lo demás, yo arrancaría con que tus amigos y amigas más cercanos o cercanas o con que en los espacios donde necesites como sentir intimidad. Ya te den el trato de una persona del género al cual quieres transicionar y a ver cómo te sientes con eso. Y si son tus amigos y tus amigas, te lo van a dar si no hayas hecho absolutamente nada con tu cuerpo. No, eso también es muy importante medir y saber quién va a estar. Muchas veces puede que descubras que la gente cercana tenga otro tipo de problemas en su casa y los lejanos sean los más amigos o no. Pero prepárate para parte de un lugar tuyo y de un espacio donde esta persona que vayas a transicionar comience a vivir y lo demás es. Pues dices que vas a hacer videos en YouTube, así que te estaré viendo. Dice Victoria Morales Barajas. Qué tan cierto es que si somos trans y nos estamos hormonizando, no nos podemos venir. Es más o menos cierto. Más que hormonizándose es lo que pasa, es que si bloqueas testosterona automáticamente cambias mucho tu producción y funcionamiento de tus testes. Más si pasas por una orquiectomía y literal ya no tienes testes, no tienes testosterona. Por consecuencia, el tema de atracción cambia mucho. Si es un hecho que muchas viejas trans, si es que no todas las que se están bloqueando su producción de testosterona, comienzan a tener orgasmos secos, que es muy diferente, es un cuento muy diferente. Y en eso es que yo creo que el sexo, sobre todo cuando eres trans, me parece espectacular porque tienes que lidiar con mucha investigación y vas a escurrir nuevas zonas erógenas y vas a entender de verdad, verdad qué significa ese pedo de que el cerebro es el órgano sexual. Más importante, porque mucho de lo sexual se vuelve aquí. Entonces, si es, cambia mucho el cómo, cómo te vienes y ojo, porque puede cambiar mucho para mí, pero para ti no los cuerpos son muy diferentes y sé de muchas mujeres trans que todavía tienen un chingo de erecciones. Yo no. Y eso es algo raro para mí, pero pues entiendo, entiendo que sucede así las cosas. Y en eso, de nuevo, la verdad es que sí, sí, cuando tienes cero texto, no solo, no solo cambia el patrón de eyaculación, sino que también cambia el cómo comienzas a ver la vida. O sea, la neta, y esto yo le doy la bienvenida, cabrón. O sea, yo digo wey qué chingón, qué bonito, pero hay gente que dice eso es muy importante. Yo entiendo también, pero yo, por ejemplo, ya no veo la vida de modos sexuados. Me es muy difícil compaginar con un anuncio que muestre una vieja así, no esté súper sexy. Bueno, ahora y de qué trata el producto? No, a ver, pero eso es porque manejo muy baja texto, muy o sea, casi cero. Y te digo algo, no tienes que tomar hormonas para transicionar. Eso es algo también que yo creo que vale la pena tener muy presente. Eh? Porque si bien mira, puedes mantener, digamos que no congelas esperma, que es algo que hacen muchas viejas trans, pero bueno, no congelas y quieres mantener tu capacidad reproductiva bien. Puedes seguir tomando hormonas y además de paso fíjate que la orquiectomía existe porque el bloquear testosterona no es definitivo. No, muchas personas dicen ya estás bloqueando y se acabó tu producción de texto de por vida. No, no, claro que no. No, bien puedes volver a testosteronizarte y igual va a llegar a esperar por lo menos un año de testosterona para generar buena producción y sobre eso luego estarías nuevamente en capacidad reproductiva. Así que el problema es que si tú te, si tú te sometes a una cosa así, es como tomar un año de testosterona que como hija trans, tú dices, oh, ya no quiero nada de eso. si te sólo hubiera algún modo de poderle dar mi texto a algún chico trans y que el chico trans me diera sus ovarios, yo sería feliz, pero eso no existe todavía. Así que para responder tu pregunta, sí, sí cambia el cómo te vienes y es una cosa que se le llama orgasmo en seco. De hecho, muchas veces sin tener erección alguna igual te vienes. Y eso es algo, algo que yo creo que vale la pena considerar como desde mi opinión, desde lo bonito, es un güey, tengo algo raro ahí que hay que investigar. Y eso es súper especial, súper especial. Si creías que el tema de la intimidad era necesario, pues ahora se vuelve mucho más. Y en eso no entiendo mucho. Estas viejas trans que se la pasan tratando de negarle a su pareja, que son transes de no manches, qué chingón investigar todo eso. Y si hay muchas viejas que, por ejemplo, toman viagra en este tipo de como pastillas para tener un funcionamiento o digamos que normal, te entiendas lo que sea que sea normal. Y yo no sé si en ese caso si se genere un orgasmo, quizás no tan seco, pero no tengo la mínima idea, nunca lo he hecho. Pero pues así las cosas. El punto es sí, sí cambia y a mí me parece súper bonito. Le di la bienvenida de no mames, güey, qué bonito vivir la vida sin estar sujeta al pedo de que todo es sexuado. Eso me cambió un chingo, pero bueno, no tiene que ser tu historia, es mi historia. Eso es todo para este video. Por fin. Qué más les puedo poner acá? Seguramente a la hora de editar me va a encontrar con diez mil cosas más y se va a volver una bestia aún más grande. Pero bueno, una cosa que me gustaría dejarlo más en dicho. Este video fue sumamente complejo de escribir porque primero yo pensaba Hey, escribiste el video y no usaste lenguaje incluyente al escribirlo y más al presentarlo. También hubo una cantidad de casos que claramente no son de uso de lenguaje incluyente. Yo creo que si les puedo dar un mensaje de este video en particular, es que si bien no lo aplico siempre, no me paro en contra. Yo quisiera que este video fuera un gran pedido público de no pasa nada. Dejen que la gente que está usando lenguaje incluyente, digamos que hacía cabalidad lo usé y no pasa nada. Yo entiendo que a veces se me va porque tengo programación, pero la intención de ofender no está ahí. Y si se me sale, si estoy con alguien, cuando estoy con personas que son, digamos de múltiples géneros, claro que lo trabajo mucho más a la hora de grabar el video. Pues en últimas sí que se me pueden ir esas cosas, pero yo creo que justo ese es el tema. No quiero abogar por ningún extremismo, ni el de solo lenguaje incluyente, ni el de solo lenguaje sexista, sino permitir que seamos una mezcla. Y espero que eso se entienda a lo largo de cómo me comuniqué en este video, porque luego yo pensaba un metiste las patas y seguro te van a bulear por eso. No, ese es el punto. Quiero que seamos un todo se permite si somos tolerantes, si nos damos respeto y si nos entendemos. Y entre eso también permitir que quien no use el lenguaje incluyente, pues si no lo está haciendo mal pedo, o sea, si no es porque de verdad quiere herir y excluir a gente, pues en ese caso tampoco es tan grave. No, pero y el motivo por cual hice el video, si usted escucha que una persona usa lenguaje incluyente y va, vaya en Twitter a decirle qué estúpido que después ya güey eso, eso. Por eso hago este video para ver si le bajamos un poquito el hate a estas pobres mujeres feministas que se están así haciendo una cachamba inmensa y rascándole a una cantidad de intentos y cosas y situaciones para lograr que se le incluya a la mujer en la vida. Y no he entrado a hablar de la gente no binaria, así que me parece muy bonito y yo creo que cagarse en eso es rudo. En fin, en fin, Ophelia, por la moda, ya cierro el video. Ya saben qué hacer. Denle aquí abajo suscribir, campanita, tuitear a sus amigos, primos, abuelos, dígales a sus tías que ese video existe. Y si no, pues en últimas nos vemos acá cuando publique el próximo. No se preocupen que vienen entrevistas y esas cositas. Los quiero. Muah. Música 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 Música